Altos cargos de UPN han utilizado Vértiz para realizar cacerías ilegales. El Señorío de Vértiz es un parque natural que fue donado por Pedro Ciga en 1949 a la Diputación con la condición de que se conservara tal cual. Es un lugar de extraordinaria belleza que ha sido utilizado por altos cargos de UPN realizando cacerías ilegales como si fuese su cortijo. Es otro ejemplo más de la gestión de UPN que consideran a Navarra su cortijo particular. Estuvimos con Toño Munilla secretario de Gurelur y nos contó quiénes y cómo hicieron esas cacerías. Se ha detectado que el Departamento de Medio Ambiente en concreto con dos señores que nosotros anunciamos que son Enrique Castién y Enrique Eraso, los Enriques, que se habían concedido los permisos, bueno, pues que habían caído en un acto que es de muy claro de prevaricación, que es dictar algo a sabiendas de que no es verdad. Fueron varios días, fueron camuflados, fueron... es como su cortijo, es que recriminaban a la gente que le estaban molestando ahí a la noche mientras ellos... mientras ellos mataban. Estamos hablando, insisto, de funcionarios y de responsables políticos de la consejería. Este forma parte de un club de... claro, es que iban él y sus amigos y posiblemente iba el director también, el Eraso, no lo sabemos, pero él también estaba implicado en el tema. O sea, eran funcionarios y los amigos del funcionario. O sea, que ni tan siquiera era gente de Navarra, era un club de tiro de Guipúzcoa, este señor, y claro, ante sus amigotes, pues quedaba como, ¿sabes?, como el señorito del cortijo. El cortijo. Es que lo manejan como un cortijo. Esto se concedió unos permisos ocultándolo, porque se le dijeron al patronato, e insisto, conculcando toda la normativa que regula este tipo de actividades. Y entonces, pues estos señores se vistían como de noche, con ropa oscura, pintándose la cara en carbón, bueno, su insensibilidad es tan grande que no tuvieron ningún reparo en matar ciervas preñadas con prestos a parir. Y luego su torpeza fue tan clara que esos animales se movieron entre un veterinario, un exportador de carne, uno sé qué, y al final y al cabo la gente tiene un poco de sensibilidad y denunciaron el tema. Y por eso nos pudimos enterar de que esta gente estaba haciendo esta execrable actividad y esta ilegal actividad. Es un chanchullo. Hay anécdotas de gente de la zona, de allá, que iban por el paseo y le saltaron de un árbol tres tíos con el arco y las fechas y la sangre de los animales muertos, recriminándole a ver qué hacía por la zona, porque estaba paseando de noche por la zona. Y los consejeros, los respectivos consejeros lo saben, el director Elegio Laza lo sabe y no hacen absolutamente nada. Por eso nosotros hemos solicitado que se vayan, que se le hemos exigido que se vayan, porque están estafando a la ciudadanía, porque no están cumpliendo con un trabajo imprescindible hoy en día, que es la correcta gestión de los recursos naturales. Y esa correcta gestión pasa no por su sensibilidad, que no la tienen, la tenemos nosotros, sino por el estricto cumplimiento de la normativa, de las leyes. La justificación que dicen cuando les pillas como unos delincuentes ambientales, porque son delincuentes ambientales, es que había un exceso de población en vértiz, de un lado. Dicimos, bueno, pues darnos los estudios. No hay ningún estudio. Eso es lo que han hecho. Y al principio, además, respondían conchulería que le iban a seguir haciendo. Pero bueno, la Fiscalía, que depende del Gobierno de Navarra, dice, bueno, en el estudio de la documentación aportada por Gurelur en la denuncia por un presunto edito de prevaricación por parte de estos dos malos funcionarios, muy malos, porque están estafando a la ciudadanía de Navarra, porque cobran para respetar y hacer respetar las leyes, y los primeros que no las respetan son ellos. Además, de forma muy vulgar, mi escena. Entonces, el fiscal dice, bien, efectivamente, esta gente ha incurrido, eso lo dice el fiscal, en múltiples conculcaciones de la normativa ambiental. O sea, él lo reconoce, pero que no procede por parte de... o él aconseja a la jueza que no se lleve adelante la denuncia porque no se han constatado unas afecciones graves al medio ambiente. Bueno, se le dice alguien que no tiene ni idea. Nosotros, por eso, al enterarnos de lo que estaban haciendo, de la atrocidad que estaban haciendo y de la legalidad que estaban haciendo, porque han concluido todas las leyes y toda la normativa y todos los artículos que tienen que ver con con la concesión de permisos de caza en zonas singulares, en zonas donde habitualmente no se puede cazar, bien sea por su grado de protección o por sus características biológicas. Y en Vertiz concurren las dos cosas. Esto es lo que pasa, pero vamos a seguir trabajando, no solo en Vertiz, sino en Urbaz Sandía, en todos los espacios naturales y allí donde haya una ramita o haya un pajarito, haya un insecto. Es nuestro compromiso como grupo ecologista independiente y así vamos a seguir haciéndolo.